¡Suscríbete al canal! Aquí estamos con un nuevo gameplay del Rocket League y les cuento que tuve algunos problemas con el micrófono ya que se me escuchaba mal y al final pude arreglarlo, pero voy a comprarme uno nuevo para no tener ese problema para que sigamos con lo gameplay. Así que vamos a empezar en exhibición y no olviden como siempre que en la descripción dejaré las redes sociales, el Twitter, Instagram, el Facebook y la página oficial y también sus míticos likes, ya que así me motiva para seguir trayendo más contenido al canal. Así que vamos a empezar con la primera partida, o sea el primer partido y empecemos. Bueno, ojalá que esta vez no tengamos un sufrimiento por los bots, ya que últimamente han estado haciendo autogoles. Debe ser un clásico así que hagan autogolitos. Bien. Eso. Golazo, bien. Oh, bien. Que buen golazo. Me la mandé. Menos mal que llegué como para encharla. Este fue lo mejor. Y ahora sí me río. Y todo se atraviesa. Ahí. Ya. ¡Achúntenle! Dios mío, no sé cómo se... O sea, no sé cómo no se atreven a achuntarle un golpe. O sea, mínimo que se aporten. Vamos. Bien. Eso. Vamos. Ah, bueno. Va, pero ese pasó de largo. Oh. Ya. Bien. Este escenario es bastante bueno. Va. Bueno. Suele pasar. No, por favor. Ay. No, pero... Se me atraviesan estos... Estos inútiles. No. Hay que evitar, hay que evitar. Ah, bueno. No, o sea... Esto sí ya... Es... Es incomparable. Ahí. Menos mal que la sacamos de acá. Eso. Bien. No, la... La corrieron. Si no lo hubieran corrido ya... Hubiera hecho el gol. Bueno, sí. O bueno, no. Ja, ja. Ojalá que también lo cometan una estupidez. No. Ah, la anotaron. O este tipo como me suena conocido, no en directo. Sí. Con razón. Pero bueno. Hay que ponerse serio. Ponerse serio. Y ojalá que estén despiertos. No quiero ninguno dormido. Ay. Ah, pero... Y me siguen chocando. O sea... Así de estúpido. Ya, pues despiértense. Sí. Aquí vinimos a... A hacer goles. Nos venimos a... Nos venimos a... A chocar nuestros autos. No. Hubiera saltado más. Sí. No, pero es culpa de ello. Porque... Ellos son los que no hacen bien las cosas. O no hacen bien el trabajo. Ahí. Ya, ahora. Vamos. Ah, qué buen gol. Bien. Al fin. Así se hace. Hay que estar despierto. Y estar activos. Bueno. Sin palabras. Nos queda un minuto. Vamos con los ánimos, por favor. Ah, bueno. Qué buen gol. Al menos se animaron ya para hacer goles. Bien. Así me gusta. Así, para hacer los goles. Ya. Sí, porque no. Porque... ¿Cómo no? Sí, porque es el gole. No. Ahí. Vamos, vamos. No. No. No, era mi momento. Hubiera... ¿Qué pasó? Ah. Disculpen. O hubo un fail. Perdón. Ocurrió un fail. Y justo... Eh, bueno. Se le pasará a veces. Bueno, no me han echado la culpa por eso. No, me hubiera saltado antes. No. Al menos vamos ganando. Sí. Ahí. Cuidado, 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 cuidado. Ahí. Ahí, aquí. Corrala nomás. Eso. Ahora. Qué golazo. Bien. Un gol mío. Y así es... Como ganamos la primera partida. Bien. Ya. Y nosotros somos los ganadores. Bien. Ahí. Y bien. Hemos ganado... Hay que saltar porque... Y bien. Yo... O sea... Dos goles llevo y los demás un gol. Nada mal. Y aún así... Son los mejores. Ojalá que esta vez no comiera ningún error. Vamos a marcar el marcador. Uno a cero. Listo. Ya. En el equipo azul porque... Claro, no hay que estar con ese equipo... Perdón. Con ese equipo ya que... Para que... Podamos ver la cantidad de la que hemos ganado. Pero sí. No. Qué buen salto. Ahí. Bien. Oh, buena. Ah, no. Pero faltó que llegara yo y... Ah, quiero decir. Me hubiera faltado que... Me hubiera activado un poder. Ahí ya. Listo. Ya que en el otro modo... Usan puros poderes. Y como no me gusta el rumble. O sea, no me gusta mucho que digamos. Pero... Prefiero más este modo. Porque así me divierto más. Sande. Pero miren como se atravesó ese. Uh, menos mal que la azó. O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... No, la sacaron. No. No, ¿qué hizo? No, le hicieron un gol. O sea... Si lo hubiera hecho... O sea... Si hubiera alcanzado... Salí disparado. Sí. O sea, este antes de lo normal. Bueno, se le va a pasar. O como no. Ya. Ojalá que este año no cometamos otro error. Ahí, nomás, ya. Pero que hacen lo otro. O sea, se quedan ahí parados como gallinas. Sí. Son unas gallinas que... Pero... ¿Qué hicieron? Esperen un momento. ¿Es en serio? Vamos a ver de nuevo la repetición. Vamos a ver qué pasó. Pero miren ese estúpido. O sea... No puedo creerlo lo que haya hecho. Le regaló el gol al otro equipo. O sea... No, ya es injusto. Ah, me equivoqué. Esa no era. Sí, po. No puede ser. Ay, ay, ay. No puede ser que mi propio equipo... Haga eso. No, era un gol. No, que le ha pasado el equipo. Como que se quedaron dormidos. Yo creo que sí. Bueno, es culpa de ellos. O sea, no les voy a echar la culpa yo. Ellos se lo buscaron. Ya, vamos a... Que no se va a desquitar con uno, po. No, ya. Todos ellos están despedidos. No los voy a contratar para la próxima. No. Ya. Están todos despedidos. Los van a estar en un próximo video. No, lo sabía. O sea... ¿Quién puede ser tan bruto para hacer ese tiro? O sea, esto ya es... Imperdonable. Y si no, ya es culpa de él. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Pucha. Oh. Falto más turbo, o sea... Ya. Voy a... Voy a... Ahí. Ahí. Ay. Me confundí de... No, ya se ha acabado el tiempo. No, que... Otra vez. ¿Cómo puede ser posible? Nah. Qué brutos. Yo que estaba ahí, lo puedo ver lo evitado. Pero no. No, ya para la próxima no lo voy a invitar más. Entonces, hashtag, están todos despedidos. 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 Ahí. Vamos. Bien. Aunque se puede, vamos, aunque se puede, equipo. Nosotros podemos... Bueno, al menos algunos que ni se atreven a hacer un golpe. Bueno, al menos por ahora. Al fin se animó... Nuestro amigo Storm. O sea, qué brutal ese tiro. O sea... Yo creo que lo voy a contratar de nuevo. Así que... Para dar el contrato. Bueno. Al menos se animó. Bien. Ay, no. No. Estaba mal el tiro. Estaba super mal. Bien. Qué buena asistencia. Bien. Vamos a ver de nuevo la repetición. Porque... Justo, entre en el mejor momento. Bien. Bien. Así se hace. Ahí. No, pero... No, pero... Pero, muévanse, giles, po. Esto, giles, como que... No, pero qué hizo. No debió sacarlo. Porque justo había que hacer el gol. Oh, no. No puede ser. No. Cuidado, cuidado, cuidado. Y ganó el equipo naranja. Bueno. Esta vez... Estamos a uno. Oh. Vamos a empate, eh. No, yo no quiero guardar. Y ahora sí. Vamos con otra. Ojalá que esta vez ganemos. Ojalá. Y, o sea... En serio que me empataron. Y aún así lograron hacer goles. A pesar que mi equipo... No estaban despiertos. Estaban dormidos como peces. Pero no... Claro. Son muy flojos. Pero sí, verdad. Así que... Ojalá que esta vez ganemos. De una vez por todas. Y si no... Bueno, es... Vérselo a culpa de ellos mismos. Bien. Vamos. Cuidado, 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 cuidado. No, hubiera sido un autogol. Pero bueno. No, se lo comió. Lo único que falta... Porque quitan todo el turbo. Y por eso no tenemos a veces el gozo para poder activar los goles. No, me explotaron justo en la cara. Pero bueno. No, pero que bruto. Ya. Al fin. No debió. No, pero... Pero que hace? Ahí. Bien, 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 bien. Que alguien entre, por favor, a hacer el gol. Bien. Al fin. O sea, al fin que alguien se haya animado en hacer el gol. Lo felicito. Y aún así lo hizo. Pero bueno. Así es la cosa. Ya. Golazo. Golazo. Bien. Al fin. Al fin. Ya nos estamos activando. Buena asistencia. Ahí salió volando. Como todo un crack. O un dios. Y al fin. Ya nos estamos activando. Uy. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Bien. No, por favor. Ay, estoy mal. Estoy mal puesto. Había olvidado ese detalle. Ojo. Hay que tener ojo. No. Ojo en el balón. Ojo en el balón. Ahí. Uy, menos mal. Salgan de ahí. Y ahora sí. Ya. Ojalá que esta vez lo hagamos. Por favor. Por favor. No. Pasé de largo. Ah, bueno. Un gol. Anoto Yuri. Bien. Así se hace. Vamos con esa. Con esa goleada. Porque. Ahí pasé de largo. Todo bueno el tiro. Nada mal. Bueno. Yo sé que. Se forzó para hacer el gol. Menos el otro. Los que no hicieron gol. En el partido anterior. Bien. Gol. Ah, qué golazo. Bien. Otro golazo. Ahí. Bien. Vamos ganando. Ya. Ojalá que esta vez. No cometa ningún error. No. Debería haber soltado un poquito más arriba. No. Ahora. Ah, qué golazo. Cinco goles. Cinco goles. En serio. Bien. Al fin ya nos estamos despertando. Mira. Y el otro estaba ahí y no hizo nada. Y un autogol. Como siempre los autogoles. No, por favor. Bueno. Bueno. Al menos a estos no los voy a despedir. El otro sí. Y si aparecen. Eso quiere decir que se infiltraron para participar. Como no, pues. Ya. Ahora es nuestro turno. Cuidado, cuidado, cuidado. Oh, bien. La sacó. Así me gusta que la salguen. Ahí. Ahí. Bien. No. Cuidado ahí. Cuidado. Ahí. Bien. Ahí. No. Uy. Salvada. Salvada por un pelo. Menos mal que no fue gol. Creo que la van a dejar en cero. Bien. Ya quedan 30 segundos. Ya queda poco, ya queda poco. Vamos equipo. Pero que están haciendo. Pero que onda. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Que acaba de pasar. No, pero miren, ya. A ver, vamos a ver como se llama. Casper. Ya, a Casper lo vamos a despedir. Ya, lo siento Casper, pero el próximo video no vas a estar. Así que. Bien. Eso. Así. No. O qué manera es de quitarle el balón. Y perdieron. Bueno. Lo perdieron. Y somos los ganadores. Bien. Esta vez llevamos. Dos a uno. Nada mal. Y eso que. Pudieron activarse más por los goles. Pero aún así el Casper igual hizo goles. Pero bueno. Así que. Vamos con la última. Si logran empatar. Bueno. No va a ser cosa mía. Ojalá. Ojalá que esta vez ganemos. Ojalá. Ojalá. Uy. Parece que ya van. Ya van. Ya van con energía. Ya. Ya. Creo que ya se nota. Vamos con la última. Vamos con la última. Vamos con la última. O sea. Por último más. Que el equipo se esfuerce más por. Para sacar mal balón en el área. Porque. Lo cual necesitamos hacer goles. Ojalá que se escuche todo eso. Ahí. ¿Dónde está? Ah no. Ahí está. No. Hizo el gol. No puede ser. No. Pero miren el cap. Y el. ¿Quién más? ¿Quién era el otro? El salpie. No. Esos dos. Hicieron mal la pega. Vamos. Ahí. Con un golpe. Ahí. Ya. Al fin. Tanto que no se atrevan a hacer un gol. Ya. Yo les doy el gol. Bien. Pero. Que estúpido. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Píguelo entero en la cabeza nomás. No. Cuidado. 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 Hay que tener ojo. Hay que tener ojo. Ouch. No. Eso. Ahí. Ah bueno. Píguelo. Pucha. No. Bien. Ya. A ver. Chivo entres nomás. No. ¿Estará bien ahí? No. No creo. Ya. Oh. Activo. No. Vamos a. Ya. No. Hizo el gol. No. No puede ser que haya hecho el gol. No. Aprovecho el momento. Válgame. No. Esta vez ya. No. No. Hizo un tiro así que siempre va a salir un gol. Vamos. No. Salió. Directo a la dirección de nosotros. Ahí. Vamos. Vamos vamos. Vamos equipo. Que se puede. Que se puede. Tenemos que. Ganar esta. Porque no la podemos dejar. Desempatar. O sea. No podemos empatar esta. En serio. Ya ganamos una. Entonces. Ah. Pero. El choque este. No. Bien. ¿Será gol? Vamos a ver si el gol. Sí. Golazo. Bien. Al fin hicieron un gol los giles. Al fin se animaron. Ya. Ojalá. Ojalá que esta la gallopo. A ver. Ah no. Ya hice uno. Pero igual. Vamos. Vamos. Vamos que se puede. Ahora hay que tener. Ojo a la vista. Ahí. Bien. Ya. No. Lo pegué fuerte. Este. Oh. Menos mal que la sacamos. Ya. Ahí. Golazo. Gol. Bien. Golazo. Golazo. Eso estuvo cerca. Oh. Pero que buen tiro. Ah. Bueno. Eso. Eso. Eso sí fue un autogol. Bien. Me la regaló. Vamos. Vamos. A ver. Ya. Ahí está. Ok. No. Fue muy apresurado. Ya. Hay que tener como a ojo porque. No sé qué decir. Ahí. Ah. Bien. Al final resultó. Ah. No. Me equivoqué de. O sea. Salte mal. Le iba a decir yo. Ahí. Bien. Ya. Ahora. Uy. Eso fue cerca. Fue haber sido gol. Ah. Pero. Pero miren ese choque. Pero bueno. Hemos ganado al fin. Y esta vez ganamos con. A ver a ver si me he perdido el lápiz. Sí. Estamos con 3 a 1. Y al final nosotros somos los vencedores. Bueno chicos. Aquí nos despedimos. No se pierdan que el mañana es el directo del God of War. Y la próxima semana el directo del Crash Bandicoot 3 del Insane Trilogy. Así que. Cuídense. Los quiero. Un abrazo fuerte. Se ayunará. Bye bye. Mis niños.